Tenemos que empezar a sentirnos cómodos estando incómodos. En este libro de Be So Good They Can't Ignore You No, habla sobre que para toda persona que desee, empezar a ser mejor en su disciplina, mejor haciendo workout, mejor buscando esas labias perfectas para hablarle, para conquistar una pareja, mejor en lo que ellos quieran hacer y transformarse en un nivel más óptimo. La única manera es todos los días, constantemente salir de tu zona de confort. Literalmente dejar de hacer eso que ya sabes hacer, que se te hace fácil ejecutar para empezar a masterizar y aprender maneras nuevas y más complejas de hacer eso para lo cual tú quieres ser un experto. Literalmente nunca proclamarte un experto. El que se considera un experto o una experta en algo es porque ya considera que lo sabe todo y a la vez que tú consideras que lo sabes todo, nunca deja espacios para aprender cosas innovadoras y cosas más creativas. Así que, my friend, tienes que aproximarte a tu vida con lo que los budistas llaman un beginner's mind, la mente del principiante. Todo verlo como si fuera un novato, aunque sepas mucho. Verlo como si no supieras nada para que puedas absorber toda la información desde cero y literalmente sumar hasta construir un imperio de habilidades, un imperio de conocimiento que te permita a ti ser el mejor en tu disciplina. Ok, tienes que buscar las actividades que ya tú sabes hacer bien y como ya tú sabes hacerlas bien, dejar de malgastar tu tiempo en ellas e ir a otras más complejas, más avanzadas, que tengas que depositar toda tu energía mental, toda tu atención y toda tu concentración en ellas porque para poder masterizarlas tienes que salir de tu zona de confort. Ok, todas las personas que se mantengan haciendo lo que ya saben hacer van a llegar a un punto, van a llegar a un punto posiblemente bueno pero nunca van a trascender ese punto para hacer lo mejor que podrían ser. Solo aquellos que todos los días, constantemente, se lancen a lo desconocido, estudien y practiquen cosas complejas e innovadoras y más difíciles van a ser los líderes de su disciplina, van a ser los líderes de su vida, van a estar constantemente estando cómodos, estando incómodos, que es el hábito más eficiente para poder ser y convertirte en eso que tú viniste a ser, en eso tan óptimo que podrías y que tú sabes bien dentro de tu mente que tienes el potencial de ser. Tienes que practicar, my friend, todos los días, salir de tu zona cómoda y hacer eso que tienes que masterizar. Ok, así que espero que este video te haya expandido la mente. Te recomiendo este libro, Be So Good, They Can Ignore You y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!